El colegio de la Isara sigue dando de qué hablar. Si la semana pasada era Maite Pérez Conejero, esta semana la popular Pepa Sivera ha salido al quite de las aconsuaciones vertidas desde la EATIM. Con esto solamente decirle a la señora Pérez que yo no hago demagogia, ni circo, ni utilizo a nadie. Esto es un tema muy delicado, claro que es un tema muy delicado. Se está jugando con el bienestar de 130 y pico, 140 niños que están en laulas prefabricadas desde hace 7 años, totalmente conscientes de ellos. Solamente le voy a decir que voy a estar pendiente del tema para denunciar lo que crea conveniente siempre que vea un mínimo fallo, como así lo he hecho en lo que ha sido la publicación ahora mismo en el DOC de buscar equipo redactor del proyecto. Y manifestarle también, como no, como lo hice en su día, se lo hice al edil de educación de aquí del Ayuntamiento, a Rafa Carrió, me pongo a su entera disposición para lo que necesite en materia educativa. Mucho hubieran adelantado si en un principio me lo hubieran solicitado, en vez de a lo mejor buscar en cajones de direcciones territoriales o de ir a consellería donde no sabían nada del tema. Pepa Sivera, después de hacer un repaso al proceso del Colegio de la Isara, también ha explicado que este cambio de proyecto se debe solo a una decisión política. Aquí no ha habido nada bloqueado en consellería. Simplemente ha habido un cambio de criterio político en un momento de cambio político, como son unas elecciones. Eso sí, un cambio que pagaremos todos, ya que el proyecto triplica el gasto inicial. El primero que tendrá que pagar consellería, porque en vez de ser el plan confianza, 287.000 euros, más la construcción del pabellón que hacía dirección territorial, que eran 508.000, vamos a pasar a casi dos millones de euros aproximadamente, que costará el nuevo edificio, más no se sabe todavía si derruir el antiguo, que eso también es un gasto añadido, porque eso ya va a depender del proyecto que hagan los bufés de arquitectos y lo presenten, siempre a la baja, claro. Vamos a ver después los modificados que aparecen, esa va a ser otra cuestión. Más, el gasto que tendrá que pagar la Xara por renunciar al plan confianza, esos 11.000 euros que ahora la señora Pérez Conejero se queja, y son los gastos derivados de haber renunciado al plan confianza. El segundo lo pagará el ayuntamiento de Edenia, o sea, todos los ciudadanos de Edenia, que son 180.000 euros frente a los 55.000 que costaba inicialmente. Dinero, por otra parte, que debería de asumir consellería, que es la que va a construir el centro, y que de forma servil ha accedido el Ejecutivo local a pagar, total por adelantar la obra, a lo mejor unos tres meses. Según ellos, para adelantar, lo va a asumir el ayuntamiento de Edenia. Que seguro que después de tanto tiempo de esperar, tres meses más, tres meses menos, les va a venir igual, igual. Pero bueno, lo va a pagar el ayuntamiento de Edenia. Sin duda, la construcción de la Xara será un tema que dará mucho que hablar. Gracias. Gracias. Gracias.